Es muy común encontrar perros sentados al lado de la mesa del comedor esperando que sus dueños les den un poco de comida. Los amantes de los perros siempre comparten los restos de su plato o pequeños convites a sus amigos peludos. Si usted es parte del grupo de amantes de perros que no puede decirle no a los ojitos de cachorro en las comidas, es importante saber que puede estarle causando daño a su mascota por la alimentación de ciertos sobrantes. Un perro es parte de la familia, pero eso no quiere decir que pueda compartir toda la comida que uno come porque muchas comidas son malas para los perros. Las necesidades de humanos y perros son diferentes. De hecho, comidas que son saludables para humanos pueden no ser saludables para perros. Un dueño de mascotas debe saber cuáles comidas humanas son dañinas para la salud de un perro. Aquí hay 10 comidas que nunca debe darle a su perro. Chocolate. El chocolate, especialmente el chocolate negro, es una de las comidas más reconocidas que son malas para los perros. El chocolate negro es peor que el chocolate con leche y chocolate blanco. El chocolate es dañino porque cambia los sistemas cardíacos y nerviosos en los perros. Además de chocolate, no le debe bebidas con cafeína a su perro como té, café y chocolate caliente. Cebollas. Las cebollas tienen partes malas que pueden dañar la célula de sangre roja y causar anemia hemolítica y la formación de cuerpos genes en los eritrocitos de animales como perros y gatos. Todos los tipos de cebollas son malos para los perros, incluyendo cebollas deshidratadas, crudas o cocidas, o sobrantes de la mesa que contienen cebollas cocidas. Nueces de macadamia. Las nueces de macadamia también pueden ser muy malas para los perros. A veces, después que un perro come nueces de macadamia, puede causar un aumento en la temperatura corporal, un latido del corazón más rápido, debilidad y vómito. En los casos peores, hasta puede causar parálisis en los perros. Uvas y pasas. Las uvas y pasas son buenas para la gente, pero no son buenas para los perros. Las uvas y pasas son malas para los perros por los fungicidas, herbicidas o pesticidas que las ensucian. Otras maneras que pueden ser dañinas son porque tienen mucho metal, vitamina D y hongos dentro de ellas. Aguacates. El aguacate es otra cosa que nunca le debe dar a su perro. El compuesto persín que se encuentra en los aguacates altera el estómago y es muy malo para los perros. El persín se encuentra en la fruta del aguacate, en la planta y las hojas. Además, la semilla resbalosa se puede trabar fácilmente en el tracto intestinal de su perro y causar mucho dolor por el bloqueo. Su perro necesitará cirugía para corregir este problema. Corazones de manzana. El corazón y semillas de una manzana tiene la toxina cianuro, que puede ser mala para su mascota. El cianuro previene que la sangre lleve oxígeno a través del cuerpo y muchas funciones corporales pararán si no reciben la cantidad correcta de oxígeno. El corazón de manzana venenoso causará algunas cosas, como aprensión, pupilas dilatadas, babeo, problemas respiratorios, mareos, derrumbe, convulsiones, hiperventilación, choque y coma. Le puede dar una manzana a su perro como convite, pero solo después de sacarle las semillas y el corazón. Además, no le dé una manzana podrida a su perro. Alcohol. No le dé alcohol a sus mascotas y asegúrese de que su mascota no beba a lenguatadas ninguna cerveza o whisky derramado. El alcohol puede dañar el hígado y cerebro de su perro, al igual que nosotros. Pero es peor para los perros porque sus órganos son más pequeños que los órganos humanos. Además, tomando alcohol puede bajar el nivel de glicemia de su mascota. Esto puede ser muy dañino y su mascota necesitará obtener glucosa rápidamente para prevenir daño cerebral. Una glicemia muy baja puede causar convulsiones en los animales. Tocino. Jamás debe darle tocino crudo o cocido a su perro, aunque le haga los ojitos de cachorro. El tocino cocido es una comida muy grasosa que puede causar pancreatitis canina, lo cual puede ser fatal. Los recortes de carne, si son cocidos o no, también pueden causar este problema. Porque el tocino tiene un montón de calorías, puede causar obesidad, hipotiroidismo y enfermedad cardiovascular. Además, la alta cantidad de sal concentrada en el tocino puede causar hinchazón. La hinchazón puede causar mucho gas en el estómago, lo cual puede ser muy dañino para su mascota. Hongos silvestres. Comer hongos silvestres es peligroso para los perros, aunque los hongos blancos comunes parecen seguros para que los perros los coman. Si se comen, los hongos silvestres pueden causar dolor abdominal, babeo, daño al hígado, daño a los riñones, vómito, inquietud, diarrea, convulsiones, micción excesiva, salivación, coma o muerte. Si no es tratado inmediatamente, las toxinas se reunirán en el cuerpo y puede causar fallo de los riñones o el hígado. Como con la mayoría de las intoxicaciones, la mejor manera de controlar el veneno de los hongos es no consumirlos en absoluto. Cualquier comida con edulcorantes artificiales. Cualquier cosa que tiene edulcorantes artificiales no debe darle a su perro. Estas cosas pueden tener xilitol, un edulcorante artificial que puede provocar que demasiada insulina sea enviada a la sangre, fallo de los riñones y algo peor. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal.